Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Tengo guardado en el libro de mi memoria Bellos recuerdos que jamás olvidaré Recuerdos tuyos cuando me quisiste Cuando fuiste mía solo para mí Ahora que estamos separados Meditabundo y triste pasó mi vida sin tu amor Se destruye mi alma en mil pedazos De pensar que aquellos tiempos tan felices terminaron Tengo limpia la conciencia No me acusan tus palabras Porque yo no fui culpable ¡Gracias!